Mucho gusto, soy Roberto Morales, quinesiólogo del Centro Comunitario de Rehabilitación o más conocido como CCR. El equipo lo conforma Claudio Corriño, de la Recto Concepcional y Manuel Rivera TENS. Además de eso, se ha unido una gran fonoaudióloga, Catarina Flores. El CCR, como bien dices, es un centro comunitario de rehabilitación en el cual atendemos a todo usuario que tenga algún tipo de lesión o alguna patología, en este caso neurológica, que llamamos patologías permanentes como accidente vascular, Parkinson o TEC. Y además patologías transitorias en las cuales tenemos todos los problemas osteomusculares como son hombro doloroso, lumbago o artrosis. Se hace un enfoque más integral del usuario, posteriormente se hace un plan de tratamiento y realizamos el tratamiento en conjunto con el equipo y vamos conversando no solamente con el usuario, sino también con la familia. Ahora Claudia le va a comentar un poquito más cuáles son los objetivos y cómo se trabaja dentro del CCR. El objetivo del Centro Comunitario de Rehabilitación es entregarle a los usuarios las herramientas necesarias para que puedan volver a incluirse en la sociedad, puedan volver a desempeñarse de una manera lo más satisfactoria posible. Nosotros para lograr este proceso debemos brindar una rehabilitación funcional, es decir, desarrollar las máximas competencias físicas, tanto en fuerza, en movilidad, ir desarrollando el área humana, las habilidades sociales, las capacidades para vincularse con los otros individuos y las competencias a nivel laboral. Este proceso lo hacemos en conjunto con la familia del usuario, con sus redes y trabajamos directo en la comunidad. Si no trabajamos con educación, si no trabajamos con las empresas, si no trabajamos con las diferentes instituciones de la comunidad, nada del proceso de rehabilitación final, es decir, la inclusión, podríamos lograrlo. Nosotros somos la etapa inicial en este proceso, pero necesitamos un trabajo mancomunado con las distintas instituciones de la comunidad para lograr el objetivo que es la inclusión. Hola, mi nombre es Ángelo, tengo 45 años y hace 7 años sufrí un accidente cerebrovascular. Tengo señora y tengo una hija de 14 años. Actualmente no trabajo, estoy pensionado por invalidez y recibo una pensión de 300.000 pesos. Estoy en rehabilitación hace 7 años. He tenido bastantes avances. Llegué aquí casi sin poder caminar bien. Me cambió totalmente la vida. Empecé de cero. No quería saber nada de mi vida actual. Entré en una crisis profunda. No tenía ganas, la verdad, de seguir viviendo. Quería morirme. Pero gracias a mi señora, a mi hija, a mi familia, me sacaron de ese hoyo en que caí. Yo tengo una terapeuta que es media loca, pero es simpática y ella tira mucho a la gente para arriba. Entonces venir a terapia para mí lo pasaba bien, aunque ya me echaron. Yo lo pasaba muy bien. Y el quinoisólogo, aunque es de la Chile, también lo pasaba bien. Es simpático. Tuve que aprender a vestirme, a bañarme, a comer, a tomarme por sí mismo, salir a caminar, a desenvolverme, tratar de hacer una vida casi normal. Yo siento que a las personas que tienen una dificultad física lo encasillan. Está ahí físicamente no apto. Para lo único que sirve es para estar en, no sé, en una bodega, haciendo algo. Como que te quieren esconder. Te quieren contratar, pero te quieren dar un trabajo mínimo, que no te vean. Yo siento que puedo trabajar muy bien. Mi cerebro está apto para muchas cosas todavía. Yo no quiero trabajar así, que me escondan de la gente. Yo puedo trabajar muy bien en una oficina, en una empresa. Yo pasé a tomar el rol de mi mujer en la casa. Y no quiero decir con eso que sea poco importante, pero ese rol no estaba acostumbrado yo. Yo estaba acostumbrado a levantarme temprano, salir a trabajar, regresar tarde. Entonces, quiero seguir teniendo ese estilo de vida. Yo sé que tengo mis limitaciones ahora, pero todavía lo puedo seguir haciendo. Nosotros todavía estamos aptos para rendir. O sea, no porque tenemos un problema físico, nuestro cerebro dejó de funcionar. Yo sé que el cerebro funciona perfectamente. De hecho, al 100% todavía. Así que en ese caso puedo rendir mucho bien, o sea, muy bien en una oficina, en teletrabajo, ayudando en distintas cosas.